Y bueno, Álvaro, vamos a llegar a bailar, a gozar de toda la música romántica. ¿Y qué mejor? Los meros meros del romanticismo. Los Freddys está con nosotros Fernando Tapia, el director de Los Freddys. Qué gustazo saludarlo. ¿Cómo está, Fernando? Buen día, Fernando. ¿Cómo estamos? Buen día, buen día a todos por ahí. Álvaro Armida, qué bonito. Gracias por mandar este saludote desde Guadalajara para invitar. Y queremos celebrar a los papás, queremos decirles cómo los queremos. Queremos agradecerles tantas cosas bonitas que los papás nos han brindado. Y pues estamos muy contentos de estar este próximo sabadito 17, celebrando a los padres para ir en el Quiet Canyon, ahí con una cena, baile, con tanta música que los padres siempre deseamos escuchar, bailar, y sobre todo celebrarlo con nuestra familia. Ya saben, este próximo 17 sabadito estaremos en el Quiet Canyon. Los Freddys, los muecas, los solitarios, y una sonora santanera en tributo para celebrarlos a ellos con el cariño de toda la vida, que les merecemos tanto. Y siempre celebramos a la mamá, pero es muy importante ahora celebrar en esta cena, baile, a los papás. Sí, es su turno. Sí, les toca. Ya, ya, estamos de acuerdo aquí. Claro que sí. ¿Cuál sería la mejor manera, Fernando, de celebrarle a usted, por ejemplo? Además de llevarlo a un concierto de los Freddys. Sí, qué mejor. Sí, qué mejor. Bueno, aquí en mi caso, mis hijas, yo tengo cuatro hijas, y las cuatro me mandan unos mensajes que me hacen llorar. Porque son mensajes tan motivantes, tan agradecidos a nuestros hijos, con todos que de alguna manera nos mandan un detallito que cualquier palabrita, a veces los papás ya nos ponemos muy sentimentales. Y vamos a estar bien contentos, sobre todo si nos llevan a bailar, si nos llevan a una cena, baile, con un tributo a la santanera, con los solitarios, con los muecas, y su servidor, los muecas. Tremendo elenco. Y los Freddys, 60 años de estar con los Freddys. Un abrazo a todos hasta Montebello. Se dice fácil, pero es un gran logro. Por favor, un abrazo a todos los Freddys y que sea un gran éxito este concierto. Gracias, Fernando. Por ahí nos vemos en Montebello. Quiet Canyon. Adiós. Bye.